Ripple y Paypal. Bueno, parece ser que tenemos un nuevo acuerdo. Este acuerdo no es cualquiera, es un acuerdo muy importante en el cual aparece como Ripple va a ofrecer solución a Paypal. Solución en cuanto al servicio de liquidez a Paypal y justamente hoy se ha dado a conocer una noticia muy importante que tiene que ver con Paypal porque recibe la aprobación de ofrecer productos de criptomonedas en el Reino Unido. O sea, una licencia para operar dentro del Reino Unido y esto justo nos ha llegado hoy, día 1 de noviembre. Y aparte nos han llegado también estos pantallazos en los cuales aparece Ripple y aparecen muchas empresas muy grandes como Google, Facebook, Uber, Airbnb y aquí también tenemos un procesador de pagos como puede ser Paypal. Antes de arrancar con este nuevo vídeo para que no te pierdas ninguna novedad acerca de noticias de XRP, como siempre te voy a animar a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad cuando subo un vídeo. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Vamos a ir con este documento en el cual pues aparece aquí un duración que es Ripple y aparece como un acuerdo con Paypal. Bueno, he pedido de la fuente oficial para respaldar esta información, pero por lo que se ve es un documento en el cual pues aparece la solución de Ripple mediante el token de XRP. Fijaros que está en el medio ofreciendo esas soluciones a diferentes empresas grandes como puede ser Paypal. Y aquí tenemos como aparecen las empresas estas grandes como puede ser Facebook, Google, Uber, Airbnb y aquí tenemos el Bridge, el puente que realiza Ripple mediante la infraestructura de liquidación de pagos. Y aquí como vemos aparecen los bancos, aparecen las empresas y aquí está Ripple para conectarse. Y aquí tenemos el token de XRP y se subraya el Ripple Liquidity Service, que es el servicio de liquidez de Ripple. Parece ser que vamos a darle pues aporte o soporte por lo menos en cuanto a App, una aplicación que conecta tanto a Paypal junto con su infraestructura de pagos. Y aquí tenemos como Ripple App Network va a estar conectado con Paypal, con Swift, ACH y luego tendríamos también el IP, ¿vale? Así de esta forma pues estamos aumentando la interoperabilidad de Ripple mediante el token de XRP. Parece ser que es un documento oficial de Ripple Labs porque aquí aparece pues el logotipo de Ripple Labs y vemos estas grandes pioneras en los pagos. Vamos a seguir hacia adelante y aquí tenemos pues más cositas, fijaros, nos aparece aplicaciones arriba, nos sale Paypal, ¿de acuerdo? Tenemos también el Bank of America, también muy importante y también hay que decir que este banco ya trabajamos con él, o sea, no es novedad, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta que no tengamos el acuerdo entre SEC y Ripple por el token de XRP es complicado que podamos ver pues ese acuerdo ejecutarse, ¿no? De momento se mantiene, por así decirlo, en stand-by. Y luego tendríamos el siguiente que sería NACHA y aquí también aparece la Reserva Federal Estadounidense, ¿vale? Se pone Standard and Governance, Network Rules, aparece en NACHA y ACH y mensajes, o sea, formato de mensajes y routing tenemos también de Greenhouse y ACH. Y aquí justamente nos aparece infraestructura de asentamiento, ¿vale? Nos aparece la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fijaros que son noticias muy importantes porque aquí nos está conectando con grandes empresas y por lo visto pues parece ser que vamos a tener, o tenemos ya un acuerdo con Paypal. Como te decía antes, he pedido que me pasen los documentos oficiales acerca de lo que estamos viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Pero todo pinta de que este documento ha sido procesado o ha sido elaborado por Ripple Labs, ¿vale? Como veis aquí abajo pues aparece el logotipo, ¿vale? Dice Company Names Used for Illustrated Purpose Only. Y bueno, pues aquí vemos como Reaper te decía antes que va a ofrecer ese servicio de liquidez de pagos, ¿vale? Así que es muy importante como XRP, como siempre está en el medio, para poder brindar cobertura a estas grandes empresas. Así que creo que es una muy buena noticia para Ripple. Poco a poco estamos viendo como las cosas se están ya esclareciendo. Poco a poco van saliendo noticias muy positivas. A ver si podemos realmente terminar de ejecutar todas porque de esa forma vamos a darle la utilidad que necesita el token de XRP. Y de esa manera también vamos a poder aumentar el precio del token. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.